Música Deja tu sola a los cuernos, va a salir a trabajar Vamos a peinar la plaza, con 04 Beltrán Si ya dio la orden Caibir, la debemos respetar Sabemos que andan los guachos, y también la federal Nos quieren cerrar el paso, no lo han podido lograr No conocen nuestras rutas, y ni las conocerán Traemos la escuela del jefe, no andamos con tantas vueltas Un abrazo pa'l señor, y un saludo pa'l muletas Tenemos un gran equipo, pa' lo que ordena el tres letras Música Patrullando en el estado, seguidos se han de mirar Se comunican por radio, y también por celular Todo cien por ciento al tiro, por lo que pueda pasar Música Comenzaron desde abajo, y conocen la humildad Pero no tenían dinero, y no podían progresar Se cansaron de ser pobres, y empezaron a brillar Música La plebada está consciente, nada debe salir mal Celebran todos en grande, cuando sale la oficial Poner tres letras al frente, nada les puede pasar Música En pura troca blindada, y cuernos para tronar De diferentes calibres, largas portas que más dan El Caibill es garantía, con cero cuatro beltrán Música 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 Música